Gracias. 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 El cooperativismo juvenil, el caso de Costa Rica, específicamente lo que es el cooperativismo en dos pinos. Pero primero quiero que conozca un poco de mi trayectoria en el campo cooperativo. Yo he sido director de muchas cooperativas, cooperativas agrícolas, cooperativas de electrificación, cooperativas agroindustriales, federaciones, uniones cooperativas, consorcios cooperativos. Yo fui presidente de una cooperativa de electrificación rural por varios periodos y realizamos proyectos hidroeléctricos importantes. A través de estos participamos en un consorcio que llegamos a ser el segundo generador de energía eléctrica en Costa Rica. Y gracias a la participación en este consorcio y a esta cooperativa eléctrica, tuve la oportunidad de participar en congresos mundiales de cooperativismo en Estados Unidos, en donde había participantes de todas partes del mundo. Y gracias a la participación en Estados Unidos. Estoy un poco afectado a la garganta. Gente con experiencia, gente con capacidad, gente que entendía el cooperativismo y que daba enseñanza grandísima. Ahora voy a enfocarme un poquito en todos estos temas. Fui también director de la cooperativa, perdón, soy director de la cooperativa, o fui director de la cooperativa en Comité de Educación y Bienestar Social, Cooperativa Dos Pinos, del Consejo de Administración. Eso me permitió participar como director en la Federación Panamericana de Lecherías, con sede en Uruguay, en donde trabajamos en el plan estratégico con participación de jóvenes en algunos de los programas que se están ejecutando en esa federación. He participado en un sinnúmero de congresos, charlas, clases, reuniones de todo tipo en cooperativismo y eso pues me enamora cada día más de lo que el cooperativismo es. Es complicado este año, por supuesto, y esto lo tengo que recalcar varias veces a lo largo de la charla, complicado este año por el asunto de esta pandemia tan dura y tan difícil que está afrontando el mundo. Pero que eso sea nada más un pequeño tropiezo en el camino, el cooperativismo debe continuar, porque si nosotros nos mantenemos capacitándonos, fortaleciendo nuestras creencias y nuestros principios y nuestra educación cooperativa, vamos a estar preparados para el día que esta pandemia pase y cualquier crisis pase. Yo quería hablar con ustedes sobre esta pequeña charla, perdón, sobre esta pequeña diapositiva que me encontré en Google, te voy a decirlo, y quiero que le pongamos bastante atención. Dice, las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, esos señores de las cabisetas blancas que estaban en esas reuniones importantes. Las asociaciones creen en los valores éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Bueno, esta diapositiva abarca básicamente todo en el cooperativismo. Y está en nosotros mantener todos esos principios y esos valores que han sido tan importantes y que visionarios hace muchos años los captaron, los ejecutaron y los fortalecieron a través del tiempo. El cooperativismo es una forma de vida. Es una forma de vida. Y en Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica, como buen tico habla así, ¿verdad? Costa Rica, jalamos la R. Yo digo que es una forma de vida porque estamos reallados de dos cosas importantes en este país. Parques nacionales, tema al que no me voy a meter, pero los invito para que vengan a Costa Rica cuando tengan oportunidad y se convenzan de nuestros parques. Y en segundo lugar, el cooperativismo, nosotros desde que nos levantamos todos los días, estamos inmersos en el cooperativismo. El café que tomamos es de una cooperativa de cafeicultores. La leche que tomamos o que agregamos al café o al té, por supuesto, es de la cooperativa de productores de leche de dos pinos. Tenemos cooperativas de transporte, cooperativas de electrificación, de ahorro y crédito, cooperativas médicas. Me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera, que ella es, que tiene una clínica dental, porque también hay cooperativas médicas que están en este momento brindando un servicio impresionante, importantísimo, con el asunto de la pandemia. Y hay cooperativas de cooperativas, es que si empezar a hablar, hay cooperativas de meloneras, cooperativas de agricultores, hay muchísimas. No debemos olvidar que las cooperativas son un grupo voluntario de personas y no de capitales. Muchas veces se malinterpreta el que la persona que aporta más en una cooperativa es el que tiene más valor. Y eso no es así. No importa lo que se aporte en una cooperativa, todos somos iguales y todos trabajamos por una razón social que tiene valor en nuestra sociedad, que tiene valor en nuestras vidas. Es por eso que el gobierno de la República de Costa Rica decidió hacer la ley número 4179, que es la ley de asociaciones cooperativas, que es muy amplia y que se ha venido haciendo modificaciones a lo largo del tiempo. En esta ley, entre otras cosas, se habla de los tipos de cooperativas, lo que mencioné antes, cooperativas de consumo, el café, el leche, el transporte, médicos, etc. También se habla de la importancia de la formación de la cooperativa, la asamblea general como órgano superior con poder absoluto sobre todos los órganos de elección, que son Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social. Yo me voy a centrar en lo que es el Comité de Educación y Bienestar Social. Ahora, la ley de cooperativismo, la 4179, menciona que de los excedentes a distribuir generados por una cooperativa en su año de operaciones, se deben destinar el 5% a la reserva de educación y el 5% a la reserva de bienestar social. Ahora, ahorita voy a explicar un poquito, cada una por aparte. Y hay un porcentaje que es entre un 1% y un 1% lo que se llaman las uniones regionales cooperativas. También existen otros entes que son entes cooperativos, pero que tienen ya un enlace más cercano con el gobierno. Bueno, está el Infocop, que es el Ente Regulador Cooperativo. Está el Cenecop, que es el Centro Nacional de Capacitación Cooperativa. Unacop, que es el que mantiene políticas uniformes cooperativas a nivel nacional. Y algunas otras más. Y me voy a devolver a los porcentajes de ley. El Comité de Educación, en ese 5% que reside en la Reserva de Educación de los excedentes de la cooperativa, tiene como tarea primordial la capacitación y educación y fortalecimiento de la opción cooperativa en forma permanente para todos sus asociados, sus trabajadores, la familia de estos y el entorno donde se desarrolla la cooperativa. Siempre cuidamos que la gente que esté en nuestro entorno entienda qué es lo que se hace en la cooperativa, por qué se hace, qué beneficios se obtienen, qué otras cosas vamos a hacer a futuro. En la Reserva de Bienestar Social, se trabaja en puntos de necesidad que no cubren algunas entidades del gobierno o entidades privadas en forma eficiente para que la cooperativa se devuelva en forma adecuada. Y me voy a referir a un caso específico. Ahora que la compañera habló de la clínica dental. La Reserva de Educación está destinada, por ejemplo, las cooperativas grandes tienen sus clínicas pequeñas en donde se les da servicio médico a los usuarios o a los familiares o a la gente que está en el entorno inmediato. Si estas personas fueran a las entidades de la Caja Costa Vicente, el Seguro Social, que es una organización del Estado, las citas son lentas, las filas son interminables y ahora con el asunto de la pandemia se tardaría muchísimo en conseguir un tratamiento adecuado en una forma expedita. Gracias a la Reserva de Bienestar Social y a un porcentaje importante y al tener esos centros médicos dentro de nuestras cooperativas o enlace con un centro médico de cooperativas grandes, logramos que estas personas sean atendidas en el mismo día en que van a la consulta y que se les dé las medicinas o el tratamiento que requieran. Partes importantes de lo que maneja el Comité de Educación y Enestado Social. Yo tengo que aclarar que yo tengo que hacer este pequeño preámbulo para después sentar a lo que es específicamente dos pinos. Recuerden que yo les mencioné a ustedes que existen unas uniones regionales y el país tiene aproximadamente unas cinco o seis uniones regionales en distintas partes del país, pero yo me voy a referir específicamente a una que es en la zona en la que yo vivo, que es en la parte norte del país. De hecho, es la unión regional más grande del país. La razón de ser de la unión regional es trabajar permanentemente en la capacitación y la formación cooperativa, pero con una particularidad. Esa gente trabaja con cooperativas escolares, con cooperativas juveniles y con cooperativas grandes que tienen dentro de sus programas las áreas de cooperativas juveniles, en el caso de los pinos joven, los pinos. Las cooperativas regionales, en este momento, específicamente esta de la zona norte, de la zona donde yo vivo, está trabajando en 250 escuelas, son 250 cooperativas, en donde todos sus cooperativistas, sus asociados, son niños entre 6 y 12 años de edad. A estos niños, a través de programas específicos de cooperativismo que están estructurados por el Ministerio de Educación Pública, por el Centro de Educación Cooperativa, por la misma cooperativa, se les va inculcando, se les va enamorando de lo que es el cooperativismo. Y ellos hacen actividades, por ejemplo, hacen huertas, sacan sus productos, los venden en unas pequeñas ferias que se hacen en los fines de semana en los distintos pueblos. Y esos dineros sirven para conseguir libros, para conseguir equipos, por supuesto todo con ayuda de las organizaciones cooperativas y de las cooperativas grandes. Y si hubiesen excedentes, que al caso de ser cooperativas pequeñas, o sea, con gente pequeña, se haría una repartición, pero no se les da a ellos, sino que se hace como un aporte de capital a estas mismas cooperativas estudiantiles. Las uniones regionales también trabajan en programas de cooperativas juveniles, en 20 específicamente, en donde el gobierno de la república les da un docente, un maestro, capacitado en cooperativismo para que asesore todo este trabajo del cooperativismo que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Y ese docente es, su salario está cubierto por el Ministerio de Educación Pública del gobierno de la república. También las cooperativas regionales, las uniones regionales, tienen, trabajan específicamente, insisto, en esta gran zona, tres cooperativas juveniles. Una que es de ahorro y crédito, que tiene participación en todo el país. Una de electrificación, que es una gran generadora, pertenece al consorcio en el que estamos nosotros. Y la cooperativa Dos Pinos. Y yo quiero aquí mencionar la importancia del cooperativismo y su proyección a la comunidad. La cooperativa de esta electrificación rural tiene aproximadamente unos 75 mil miembros. adquirieron un hospital privado en donde se les da todos los servicios médicos a los cooperativistas de la región y de las cooperativas de la región con precios sumamente módicos. Estoy hablando de que por tratamiento se pagan entre el 10 y el 25 por ciento lo que cuesta una consulta o un tratamiento hospitalario de cualquier tipo. Eso es como parte de la razón social que esa cooperativa eléctrica está dando a esa comunidad. Ahora, de ese 25 por ciento que ellos cobran, se paga parte de un salario simbólico a los profesionales en medicina y el resto se aporta para mejoras en equipos que más adelante pueden ser utilizados en otros tratamientos. En el caso de Dos Pinos, al ser una cooperativa nacional, una transnacional fuerte, nosotros obtenemos, además de convenios con este hospital privado cooperativo, convenios con cooperativas médicas que en este momento están trabajando arduamente en la vacunación contra el COVID, por ejemplo, en forma gratuita como un servicio a la comunidad. Dos Pinos recibe de algunas clínicas privadas descuentos de un 25 por ciento en tratamientos tan serios como un bypass, un stent, tratamientos de todo tipo. Esa es la proyección, la proyección importante que tienen las cooperativas y las comunidades. Eso es a lo que yo me refiero en los valores de ayuda mutua, la preocupación por los demás. Eso no debemos olvidar. Eso no debemos olvidar. Entrando específicamente al caso de Dos Pinos, Dos Pinos tiene o hizo el análisis de que ante la edad de todos sus asociados, los asociados de la cooperativa, estábamos entrando en una madurez en donde a un mediano corto plazo, pues lo que iba a haber en la cooperativa iba a ser gente adulta y que podía afectar de alguna forma el fin primordial de la cooperativa que es el entregar leche. Recuerden que Dos Pinos es una cooperativa agroindustrial en una parte agrícola, agropecuaria, nos dedicamos a producir leche, a atender las fincas, a atender pastos y demás y en otra parte nos dedicamos a procesar esa leche en todos esos productos que a mi Claudia mencionó anteriormente. Procesar y comercializar. Bueno, ante esto se acordó de que debíamos pensar en el relevo generacional en la cooperativa. Debíamos involucrar a nuestros hijos, a nuestras descendencias en lo que era la finca, en lo que era la cooperativa y en lo que eran los aportes de la cooperativa a la sociedad. Y se montó un programa específico muy bonito en donde se incluían charlas, seminarios, campamentos, congresos, visitas técnicas. Y la idea de esto era sacar jóvenes como los que se ven en esta diapositiva. Con actividades como campamentos en donde se invitan a todos los hijos y nietos de los asociados productores de los vinos y de empleados de los trabajadores. En esta diapositiva ustedes pueden ver que aquí más o menos hay un grupo de 250 jóvenes aproximadamente. pero se invitan a más de 1,200. Muchos no pueden ir porque tienen que trabajar con sus padres en sus fincas, atender obligaciones de estudio o algunas otras actividades. ¿Qué se hace en este lugar? ¿Qué se hace en estos campamentos? En estos campamentos tenemos los muchachos del Comité de Educación y Bienestar Social de la cooperativa orientando a que no se pierda el orden, a que no se pierda el norte de ese campamento. Ahí se tienen líderes cooperativos que nos cede el CENECOP, el Centro Nacional de Enseñanza Cooperativa con un grupo que se llama J-COP y tiene una filosofía que a mí me llama mucho la atención, el presidente del CENECOP la menciona mucho, pero la filosofía es aprender haciendo actividades. Ellos dicen aprender haciendo, aprender jugando. Es la filosofía de ellos. El grupo de estos muchachos de J-COP, ellos están participando, organizando, dirigiendo las actividades de los campamentos, pero a la vez ellos están identificando los líderes de esas actividades. Y cuando hablo de identificación de líderes, no me refiero al muchacho que hable más, que se mueva más, que participe más. Puede ser el muchacho más callado. De hecho, se invita a este muchacho callado, a este muchacho serio, a este muchacho aparte, para que dé su opinión, para que dé su aporte, para que cuente sus experiencias. Y todos aprenden de ellas. En estas en estos campamentos, es muy interesante escuchar lo que ellos conocen de sus fincas, lo que ellos conocen de sus vidas, como miembros de una familia que está dedicada al campo, y que conocen también de los productos que su cooperativa o que su familia vende en algún mercado. Los identificamos. les vamos dando seguimiento y les vamos dando capacitación porque ellos más adelante son los que nos van a ayudar en otras charlas, en otras actividades, los que nos van a sustituir en órganos de elección y los que nos van a representar en organizaciones de todo tipo en otros lugares. Y realizamos un congreso nacional. Este congreso fue muy bonito, se hizo en un auditorio de la sede regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este y participaron muchos jóvenes, pero ahí ya teníamos identificados al grupo de los líderes y los líderes son estos que se ven ahí con la camisa o remera o camiseta, no sé cómo le llamarán ustedes, azul. Y no los ponemos a exponer, no los ponemos a dirigir, nada más los ayudamos en la organización a recibirlos, a indicarles dónde se van a sentar, a indicarles qué, las actividades, el almuerzo, la dinámica, los buses, los grupos que van a la finca, así y demás. Ya ellos están teniendo, por medio de esa participación, están sintiendo que tienen un valor que antes no sentían para la cooperativa. también realizamos charlas, en estas charlas, después de que llevamos a los muchachos a estas reuniones y los recibimos y todos, los llevamos al campo, como pueden ver aquí. En estas charlas están los técnicos de dos pinos, ingenieros y veterinarios, y les dan charlas sobre forrajes, sobre pastos, sobre suelos, crianza de terneras, les dan charlas sobre gerenciamiento de finca. Y repito, es interesante, porque muchos de ellos conocen y saben lo que significa la actividad que les ha dado la oportunidad de desarrollarse y de desenvolverse en su vida. Conocen lo que les dio la oportunidad de ir a un centro de enseñanza a aprender. Todos participan y después generalmente por la tarde se llevan a estos lugares, a gimnasios o campos más abiertos en donde se hacen dinámicas, juegos de todo tipo y los muchachos que salen aquí en el centro de camiseta verde y blanca son del grupo J-COP ellos son expertos en realizar esas dinámicas y a la vez son expertos en ver las fortalezas que tienen algunos de esos jóvenes que muchas veces no participan que algunas veces están por allá un poco tímidos pero que son verdaderos diamantes ese fruto cuando yo hablo con los jóvenes yo siempre les menciono una una frase de un poeta nicaragüense Rubén Darío Rubén Darío era un alcohólico de esos alcohólicos serios complicados y en una de sus borracheras por decirlo de forma muy popular él estaba durmiendo en un desagüe y venía una señora y pasó y lo vio a él tirado ahí durmiendo su ebriedad y la señora le dice uy que vergüenza Rubén Darío en un desagüe y él a pesar de estar en ese estado tan difícil levantó su cabeza y le dijo señora el diamante hasta en el barro brilla el diamante hasta en el barro brilla bueno esa frase de Rubén Darío es lo que hacen esos grupos es lo que hacen ese grupo de J.Cob esos líderes ellos identifican esos diamantes y poco a poco los vamos involucrando en lo que es el cooperativismo en lo que es la capacitación y lo que es el compañerismo la ayuda muta la responsabilidad social este la gente lo va sintiendo poco a poco y se va enamorando cuando ya estos jóvenes después de unos años de estar en esas capacitaciones y en esos campamentos y hay algún congreso asociado a los pinos o en la cámara nacional de productores de leche ellos participan se invitan a participar y estos jóvenes se sienten orgullosos de lo que hacen y dicen somos del grupo J.Cob somos dos pinos jóvenes y cuando vamos a almorzar todos compartimos las mesas ellos dicen yo conozco la experiencia de tal tema que se tocó en tal charla por esta y esta y esta razón ellos ya conocen están empapados de lo que es el cooperativismo la escuela de líderes capacitación continuada ahora con este asunto de la pandemia muy difícil hacer congresos charlas incluso las asambleas pero este grupo de líderes se mantiene unido comunicación constante forma virtual es es increíble mi hija está en uno de estos grupos y ella me menciona de avances de proyectos cosas que se van llevando día a día cuando hay estas capacitaciones se les dan títulos perdón se les dan títulos de participación algunos de universidades algunos de institutos de capacitación independientes de la cooperativa del comité de educación y en estas en estas actividades por ejemplo está siempre por acá esta muchacha es la coordinadora del comité de educación y este señor y este señor que está acá son directores y son productores de leche ellos participan en las dinámicas en los juegos de cuerdas en la balanza en la fogata en las caminatas porque todos somos iguales ahí no hay nadie más que nadie y eso ahí se entiende muy claro los pinos ha participado en congresos internacionales importantes en el congreso panamericano pero latinoamericano los pinos joven pero perdón metí los pinos joven pero no yo ahí el congreso latinoamericano de FEPALE que se realizó en Ecuador y otro en Panamá hace pocos años la participación de estos congresos ya como lo está trabajando FEPALE son muchachos que están entre los 16 y los 24 años y hay participación muy bonita de gente muy capacitada ya hay estudiantes universitarios algunos profesionales recién graduados y hacen sus aportes hacen hacen verdaderas charlas cuando ellos están en grupos nosotros los dejamos hablar allá aparte porque ese conocimiento se debe transmitir de lo que yo hago en Costa Rica para que aprenda el señor de México lo que hace el de Paraguay para que aprenda al de Uruguay Chile bueno en estos lugares en estos congresos participan muchísima gente y se lleva expositores del más alto nivel a nivel latinoamericano aquí tenemos pueden ver ustedes este esta gente de Uruguay hay gente de Argentina gente de Panamá gente de Chile Costa Rica siempre manda una representación pequeñita dos muchachas fueron a Ecuador este pero una buena representación por sus experiencias por su conocimiento porque han porque son cooperativistas de corazón y hay gente de todo el mundo y por aquí hay una una bandera que me imagino que ustedes la conocen con una participación preciosa lindísima la camaradería que se da en este tipo de reuniones es importante porque está demostrando desarrollando lo que es la razón social de las cooperativas el valor de la capacitación de la educación cooperativa el valor de la ayuda mutua de la honestidad todo eso debe salir de ahí y son principios que deben mantenerse siempre también ya estos dos pinos este se hacen congresos internacionales de jóvenes generalmente son líderes este estuvo República Dominicana Puerto Rico El Salvador Honduras Guatemala Panamá creo que Colombia igual mantienen sus experiencias hablan de cómo capacitar mejor hablan de cómo enamorar mejor a sus estudiantes hablan de cómo trabajar las organizaciones regionales y vean que ese edificio cooperativo tiene atrás varios nombres que dicen CONACOP el Consorcio Nacional Cooperativo la Confederación Panamericana de Cooperativismo el CENECOP UNACOP y el INFOCOP todos son organizaciones que tienen un poco más de participación con el gobierno no así con las cooperativas hay una buena relación pero tratamos de mantener una independencia de lo que son asuntos políticos con asuntos cooperativos el CENECOP tiene una universidad cooperativa que trabajaba en coordinación con la universidad de Costa Rica en donde se dan charlas cursos carreras a muy bajo costo para muchachos que tengan necesidades específicas y esta universidad se llama Fundepost en donde trabajan los muchachos del J-COP y son muchachos que trabajan permanentemente en la búsqueda de mejores servicios cooperativos para con los asociados a todo nivel voy a devolverme un poquito el enfoque del cooperativismo es muy largo es algunas veces puede ser complicado pero debemos trabajar el cooperativismo desde una semilla muy sana muy buena que es el cooperativismo escolar y vamos a ir seleccionando gente importante hasta que obtengamos buena cosecha en todos los muchachos que trabajan en el cooperativismo debemos trabajarlo siempre debemos mantenerlo siempre porque podrán terminar el programa de J-COP podrán terminar el programa dos pinojó un programa de cooperativismo estudiantil o juvenil pero el día de mañana estos jóvenes van a ser quienes nos sustituyan a nosotros como directores y como asociados de las cooperativas que tengamos en nuestras zonas o en nuestros países dice nuestra frase que la cooperación descansa en el mismo principio de cómo los seres humanos nos necesitamos mutuamente recalco la necesidad de los humanos de necesitarnos mutuamente y la necesidad de cooperar entre nosotros mi presentación siempre es muy amplia yo podría meterme en temas de J-COP de C-COP de otros temas de los pinos otros temas de charlas específicas pero duraríamos aquí muchísimas horas yo aquí les estoy dejando mi correo por si quieren contactarse directamente conmigo y estoy para servirles en cualquier momento nuevamente muy contento feliz de estar participando con ustedes yo adoro Chile y me encantan los mariscos este y sé que muchas cosas el proceso que ustedes están trabajando ya tiene varios años yo he participado algunas veces con ustedes y sé que van a paso firme hacia cosas muy buenas entonces muchísimas gracias y estoy abierto para preguntas muchas gracias a ti Delfín la verdad que desde mi parte súper como conmovida por por las formas como tú nos compartes la experiencia y bastante impresionada respecto de la cantidad de iniciativas que están en marcha para sumar a los jóvenes a este espíritu cooperativista y que hoy día y por ahí va mi pregunta está bastante consolidado a nivel país mi pregunta es porque se ven cosas como muy concretas muy organizadas y todo desde cuándo aproximadamente que como país toman este tema para organizarse de tal manera de empezar a plasmarlo con conectamentos que ya funcionan desde un paraguas y van hasta lo micro de cada organización como tal desde cuándo que esto está funcionando porque se ve muy robusto si el programa tiene aproximadamente unos 25 años el programa de cooperativo de cooperativo juvenil en dos pinos a nivel nacional tiene un poquito más porque el senecop manejaba esos programas pero al ser un ente que tenía participación alguna participación con el gobierno pues se encontraba con algunas limitaciones dos pinos le dio forma le ofreció apoyo al senecop y se por supuesto tratamos de que hubiera alguna enlace entre dos pinos y las cooperativas por ejemplo las cooperativas estudiantiles escolares porque nosotros tratamos de poner cámaras de enfriamiento que vendieran helados en las escuelas y la generación de esas ventas iba a pertenecer a las cooperativas estudiantiles escolares era un apoyo a la cooperativa además de eso la cooperativa enviaba tres o cuatro charlistas al año en donde los muchachos participaban y se hacían campamentos interesantísimos yo participé en uno en donde me dijeron van a llegar 750 muchachos y llegaron 2.600 muchachos y los sacamos a caminar desde un área de capacitación hasta un pequeño zoológico que hay cerca de una finca y fue muy bonito yo la verdad es que me sentí muy motivado hasta emotivo porque porque los llevábamos en una hilera en una fila a la orilla de la calle y participó el trans la policía de tránsito participó la policía participó la Cruz Roja y la gente entendía que lo que se estaba haciendo era cooperativismo estos programas son son muy amplios este es importante aclarar que es muy fácil perder el norte de cooperativismo sobre todo en cooperativas agroindustriales porque la plata la plata enamora es una realidad sin embargo este cuando se maneja ese norte bien enfocado y cuando se manejan los programas bien estructurados todos ganamos con programas específicos que benefician incluso las mismas ventas y que generan más ganancias a las mismas empresas cooperativas no importa el giro que sea excelente muchas gracias mira quiero aprovechar de compartir con todos algunos comentarios que han llegado también a través del chat si Anabel que comentó lo de la clínica dental dice nosotros como clínica tenemos convenios empresariales para atender en el área dental a los trabajadores de dichas empresas hacemos también una labor social o sea atendiendo de manera gratuita a personal de escuelas rurales no dentro de esas cooperativas pero que tienen un sentido de cooperación ok caminando en ese sentido y otro felicitaciones nos dice Carolina Alvarado desde Marga Marga cooperativa Marga Marga que va a ser la quinta expositora de este ciclo de charlas bienvenida Carolina felicitaciones un abrazo el tiempo también el tiempo demuestra cómo se ha consolidado en los principios cooperativos respecto de lo que tú has compartido y quiero compartirte Delfín acá una pregunta que te plantean que cómo es el contexto legislativo en Costa Rica en relación a las cooperativas existe visibilización y apoyo por parte del estado costarricense en relación a otras formas de organización empresas fundaciones etcétera nos plantea Connie Carreño de la balanza cooperativa si en Costa Rica este todos estamos identificados como cooperativismo el gobierno tiene un buen una buena imagen de lo que es el cooperativismo tanto así que dentro de la asamblea legislativa del senado hay cooperativa dentro del poder judicial hay cooperativa de jueces de ahogados todos están involucrados con el cooperativismo y todos lo entienden todos todos participamos en dar conocimiento del cooperativismo porque como les dije al principio querramos o no estamos inmersos en el cooperativismo estamos rodeados de cooperativismo entonces el gobierno siente y entiende que el cooperativismo es una forma de vida gracias a Dios no se ha pensado en el cooperativismo como un movimiento político importante porque en realidad lo es espero que eso nunca suceda pero perfectamente un un candidato presidencial podría considerar y enamorar con sus mensajes un un grupo importante del cooperativismo y si el cooperativismo se viniera casi podría elegir un presidente de la república pero eso no sucede en Costa Rica se mantiene muy separado lo que es política con cooperativismo sin embargo entre todos nos apoyamos y nos ayudamos constantemente ahora respecto a la compañera de la clínica dental este la reserva educación por ejemplo habla de una vacunación o de un chequeo médico a todos los asociados de las cooperativas y este se ofrecen los servicios y es una forma de de darse a conocer como profesional porque no solamente trabajan en una región específica sino que extienden sus servicios a otras zonas y estos señores participan estos profesionales participan en congresos médicos en donde hablan de sus experiencias cooperativas y hablan de los temas relevantes del momento se han salvado vidas se han salvado vidas se han detectado males muy severos y y gracias a que este señor fue a un chequeo médico que le ofreció una cooperativa este le detectaron un tumor o un cáncer un tratamiento complicado igual las cooperativas para un examen de vista un examen que una colonoscopía o una gastroscopía hacen convenios y pagan apenas un 10% del costo y vienen especialistas con equipos de los principales hospitales del país y trabajan durante uno o dos días y los diagnósticos y los tratamientos son este muy subsidiados por la cooperativa muy importante excelente te planteo otra más acá continuando con la consulta de Connie Carreño dice entonces esto es parte en Costa Rica de la cultura país entonces en ese sentido ¿cómo fomentan dicha cultura? bueno este se fomenta a través básicamente digamos de esta clase de servicios servicios médicos se fomenta a través de participación de eventos deportivos este generalmente generalmente para el día de la leche que es hoy precisamente el día mundial de la leche este se hace una una carrera una media maratón este a nivel nacional participan Costa Rica tiene un récord como de 8000 a 10.000 participantes en esa carrera pero por asuntos de pandemia en los dos últimos años no se ha realizado la promoción que se hace a nivel nacional medios de comunicación y demás es es increíble y y las cooperativas no pagan este por esa publicidad la cooperativa paga con saludo y con buenos productos siempre extraordinario bueno mucho que aprender absolutamente así es que no me cabe ni una duda de que te van a llegar algunas consultas muchas gracias por tu disposición muchas gracias te están repitiendo aquí los participantes por tu generosidad por si bien planteaste que es un tema enorme que tendríamos para muy largo de verdad muchas gracias por focalizarlo en el en el foco de los jóvenes y de cómo compartiste algunas ideas que a mi modo de ver son como fácilmente implementables ¿no? porque es un abanico de cosas que de repente están al alcance de la mano y no las vemos como ir incorporándolos desde desde pequeños llevar a los niños a los jóvenes en concreto a ver cuáles son las actividades que se están haciendo en esta cooperativa donde participan sus padres su familia de a poquito ir metiéndolos ¿no? para después ya en algo más estructurado enfocado a los intereses y a la edad de ellos ¿no? así es que interesantísimo yo te comento que voy a compartir tu presentación con los participantes de la escuela en particular con los que hoy día pudieron asistir y conectarse y vamos a contar con la grabación de tu presentación para compartirlas con ellos también así es que sin más un tremendo abrazo toda nuestra gratitud y te dejo con las últimas palabras de cierre bueno muchísimas gracias a todos en realidad a mí el cooperativismo me apasiona y me apasiona conocer gente y conocer regiones de distintas partes del mundo siempre he tenido la preocupación digamos con el tema de la pandemia muchos hemos perdido amigos familiares conocidos y son temas que no no nos deben doblegar como personas ni como cooperativistas nosotros debemos tener claro que no hay crisis que dure toda la vida que esas crisis pasan pero que si nosotros nos mantenemos educándonos y capacitándonos constantemente dentro de esa lista de principios y valores cooperativos vamos a estar muy preparados para que cuando la crisis pase podamos ofrecer un muy lindo servicio a todas las personas que están a nuestro alrededor para todos para todos muchísimas gracias Dios me los bendiga y siempre quedo a las órdenes de ustedes mi país es de ustedes para cuando quieran muchísimas gracias un cierre precioso un abrazo enorme toda nuestra gratitud y me despido de todos los participantes de todos los asistentes invitándolos para las charlas que vienen sabemos que son cada 15 días vamos a estar conectados y disponible para ustedes el email de delfingonzale85hotmail.com un abrazo y muchas gracias muchísimas gracias buen día buen día